Y bien, pues en este proyecto continuamos con los trabajos de relleno. Para esto, como les comentaba, se está utilizando el minicargador o Bobcat. Básicamente lo que está haciendo es rellenar con el material producto de excavación. Es por eso que cuando se hicieron las excavaciones para lo que son los cimientos, no retiramos todo el material. Y bien, aprovechamos que teníamos un terreno baldío enseguida para colocarlo ahí y posteriormente ese material poderlo utilizar para el relleno. Ya cuando se termine de rellenar todo el proyecto, ya va a entrar o ya se va a retirar lo que es el material, producto de excavación sobrante. Para estas áreas donde tenemos instalaciones hidrosanitarias y de gas, estamos rellenando o está rellenando el guillo con pala. ¿Por qué? Porque aunque la tubería la hayamos arropado con su camita de arena, pues no queremos arriesgarnos a que el impacto que genere la caída del material, pues nos vaya a dañar alguna instalación. Otro dato que allá en otro video se los explico más a detalle, es que por qué estamos dejando a nivel el material, a nivel del firme. Bueno, lo que pasa es que todavía falta compactar. Ya una vez que esté compactado, va a bajar el espesor del firme, que van a ser 5 centímetros abajo y 5 arriba.